bienvenidos a nuestro video numero 86 en el que terminamos de ver nuestras herramientas que tienen que ver con los bloques con atributos en esta ocasión terminaremos de ver algunos iconos vamos a poner esta pestañita fija y bueno este icono de editar tiene que ver con los bloques dinámicos vamos a ver entonces de editar atributos esta herramienta edita atributos pero no edita los parámetros del tipo de atributo damos un clic y nos dice que seleccionamos objetos seleccionamos el bloque y podemos cambiar de este atributo que pertenece a este bloque el tipo de texto por ejemplo su altura rotación el ancho a lo mejor este un estilo de texto también en las propiedades bueno la línea el layer incluso la impresión pero nada más es lo que podemos hacer con ese icono si nosotros queremos cambiar los parámetros del tipo del atributo donde tenemos que ir con este aquí si podemos seleccionar y podemos dar en editar y en atributo aquí si podemos cambiar ya lo habíamos visto antes pero así es como se realiza también en este grupo tenemos este pequeño icono que dice sincronizar atributos dice actualiza bloques de referencia con cambios nuevos de los atributos de un bloque específico definido bueno este comando es para que si nosotros hacemos algún cambio en uno de los bloques con sus atributos si queremos regresar a esos cambios damos en actualizar y y se regresan también tenemos esta pequeña herramienta que dice despliega todos los atributos u oculta todo es como los como si fuera una pequeña un pequeño layer de atributos si yo doy en desplegar todo si recuerdan en la puerta número uno tenemos un atributo invisible pero si doy en desplegar todo va a aparecer vemos como aquí está el atributo si yo doy en ocultar todo pues todos los atributos se ocultan y si yo doy en retener el despliegue bueno cada cada bloque va a permanecer con el tipo de atributo o sea que lo invisible va a ser invisible y el resto no vemos como aquí no aparece porque cada uno mantiene su su parámetro y bueno este icono tiene que ver con la inserción de otro tipo de de objetos así que no lo vamos a ver en esta ocasión y por ahora parece que hemos visto todo todas las herramientas que tienen que ver con bloques con atributos en el siguiente video empezaremos a ver los bloques dinámicos por ahora es todo para este video muchas gracias por seguir con nosotros y una disculpa por tardar un poco con los últimos videos pero aquí en adelante procuraremos terminar pronto el curso y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video